Soy Martín Bustamante, represento a la Fundación Zoológica del Ecuador. En la décima ronda de fondos concursables nosotros propusimos el proyecto Quito Biodiverso, conocimiento, valoración y protección del patrimonio natural quiteño. Esto enmarcado en la quinta categoría de la convocatoria, educación y comunicación ambiental para valorar el patrimonio natural del distrito. A través de este proyecto nosotros buscaremos promover la participación ciudadana para la formación ambiental en barrios donde ya se han trabajado temas ambientales con anterioridad. Orientar esfuerzos para mejorar las capacidades de manejo de la rana marsupial andina, una especie emblemática de Quito que está asociada al agua y ahora mismo enfrenta varios problemas de conservación. Y por último, profundizar nuestra línea de trabajo para mejorar las capacidades de manejo y gestión de la fauna silvestre rescatada y promoveremos la construcción de una visión ciudadana respecto al arbolado urbano en Quito y las bondades que nos brinda. Nuestro objetivo mayor a través de las actividades de este proyecto están orientadas a una mejor valoración del patrimonio natural quiteño y que la vida de la ciudad incluya de manera cotidiana una relación respetuosa con la biodiversidad. ¡Gracias! Gracias por ver el video.